¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje inspirado en los colores de otoño para esta temporada. Espero que les guste y quédense viendo. Vamos a comenzar colocando primer para ojos en nuestra zona de los ojos y con los dedos anulares vamos a distribuirlo y difuminarlo por completo. Con una brocha plana para sombras y una sombra lo más parecida a nuestro tono de piel vamos a sellar por completo el primer. Con una brocha para difuminar vamos a difuminar por movimientos de limpia para brisas una sombra beige mate en la cuenca del ojo para que sea nuestro primer tono de transición. Con una brocha de lápiz vamos a tomar una sombra café camello mate y por medio de movimientos circulares y de limpia para brisas vamos a difuminar la sombra en la cuenca del ojo para que sea nuestro segundo tono de transición. Con una brocha para difuminar vamos a tomar una sombra café chocolate mate y por medio de movimientos circulares limpia para brisas y hacia arriba vamos a difuminar la sombra creando una forma de ojo de gato en nuestros propios ojos y vamos a difuminar la sombra ligeramente arriba de la cuenca del ojo pero sin pasarnos al hueso de la ceja. Con una brocha plana y pequeña vamos a tomar una sombra naranja luminosa y la vamos a colocar en el párpado móvil. Con nuestro dedo meñique tomamos una sombra dorada clara y la colocamos en el hueso de la ceja para dar luz. Con la brocha para difuminar tomamos una sombra café medio mate y la difuminamos junto con el café chocolate en la forma de ojo de gato que hicimos previamente para dar mayor suavidad a la cuenca del ojo y darle mayor profundidad a la mirada. Con un delineador negro en formato de plumón o líquido vamos a dibujar una línea simple y delgada en la línea de las pestañas superiores y vamos a dejarla secar por completo. Colocamos primer para rostro en nuestra mano y por medio de puntos con el dedo anular vamos a distribuirlo por todo el rostro y difuminamos el primer con todos nuestros dedos en todo el rostro y el cuello. Con una brocha plana y pequeña tomamos un poco de corrector amarillo y lo colocamos en la zona de las ojeras por medio de movimientos hacia abajo con el propósito de dar iluminación a esta zona de los ojos y por medio de toquecitos con una esponja difuminamos por completo el corrector amarillo. Con nuestro dedo anular tomamos un poco de corrector verde y lo colocamos en las zonas donde tengamos enrojecimientos con el propósito de neutralizar este color y por medio de toquecitos con la esponja difuminamos por completo el corrector. Sellamos los correctores utilizando polvo translúcido y una brocha gruesa para polvo. Colocamos un poco de base en nuestra mano y por medio de puntos con el dedo anular la distribuimos por todo el rostro y el cuello y con una brocha de mofeta y movimientos circulares hacia afuera difuminamos por completo la base tomando en cuenta que hay que cubrir los correctores colocados previamente. Sellamos y matificamos el maquillaje por completo utilizando un polvo compacto y una brocha pequeña para polvo. Con una brocha para contornos tomamos un bronceador mate y realizamos ligeros contornos debajo de los pómulos, en las sienes, en el mentón y en los laterales de la garganta uniendo estas líneas por medio de la mandíbula y la línea del cabello. Y difuminamos el bronceador mate con una brocha de mofeta delgada. Colocamos un rubor color durazno luminoso en las manzanas de las mejillas. Rizamos las pestañas en diferentes puntos y con pequeños pulsos. Colocamos dos o tres capas de máscara de pestañas en las pestañas superiores y una capa ligera en las pestañas inferiores. Peinamos las cejas con un cepillo para cejas y con una brocha angular y sombra café medio mate rellenamos las cejas por medio de movimientos hacia atrás y difuminamos la sombra con el cepillo para cejas peinando las cejas hacia atrás. Colocamos un labial nude en acabado mate en los labios y en caso de haber cometido un error al colocar el labial puedes utilizar tus dedos para corregir el error. Finalmente rociamos un poco de spray fijador de maquillaje en todo el rostro. Esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado mucho. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y sobre todo compartir este video. Muchas gracias por ver este video, los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye. Chau.